Mira, yo la verdad, les dije a los productores que iba a tomar un break, que estaba yo en decisiones de salirme, más porque yo, es algo que no me, esas cosas no me vibran, a lo mejor son señales, son señales de la vida que te dice, sabes que por ahí no es. Yo ese día iba a faltar porque me sentía muy mal de la operación, o sea, yo me sentía muy mal, pero gracias a Dios me cuidó mucho, que llegué tarde y Diosito me cuidó y no me pasó nada, o sea, realmente sí, fue algo muy feo, ¿no? Que yo escuché. ¿Por qué nos perdiste, hermana? No, 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 cállate, yo estaba, yo la verdad estaba bajando a mi coche, escuché algo que yo me quedé en shock, como que parada, como mensa, como, ¿qué se hizo? Y me empezaron a gritar, corre, corre, bueno, todo mundo empezó a gritar, corre, corre, y yo, pues corrí, y.